Hola, muy buenas lunas. Yo soy Enary Darklore y te doy la bienvenida a Churicua. Esta noche, en la siguiente recopilación, escucharemos las leyendas de Kuldara, el autobús fantasma, el caleuche y la novia sin cabeza. Asimismo, te recuerdo que tendremos intermedios musicales entre cada historia. Así que disfruta, que la noche aguarda por ti. ¿Sabías que a veces las supersticiones se cumplen? ¿Que hay cosas que no podemos ver y aunque nos aferremos a las mismas o nos harán daño o pueden acabar con nosotros? Esto siempre me lo decían mis abuelos. Recuerdo cuando a mí y a unos amigos nos dio por explorar ruinas, asentamientos antiguos de la India, Indonesia y Tailandia. Pero todo cambió cuando decidimos explorar Kuldara, un asentamiento que data desde el siglo XIII y que de pronto, en el siglo XIX, quedó deshabitada. Algunos dicen que tanto la falta de agua y de Ndiwán que, por sus atrocidades, contribuyeron a que la ciudad quedara deshabitada. Aunque nadie sabe con certeza qué ocurrió, estas son las teorías más aceptadas por todos. Pero muchos dicen que la tierra está maldita. Aquellos que residan ahí solo encontrarán desgracia y muerte. Se cree que cualquier intento por repoblar Kuldara solo queda en eso, en un intento, ya que nadie podrá habitarla nuevamente. Como ya te mencioné, a mí y a un grupo de amigos nos gusta explorar ruinas y claro, Kuldara es de esos lugares. Nos dio por visitarla. Procuramos pedir permiso a las divinidades y pedirles su protección. Cuando nos adentramos, nos dio por tomar fotografías, grabar videos, ver y respetar el inmobiliario. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, comenzamos a sentir como si alguien nos siguiera. Escuchábamos pasos, susurros, personas hablando e incluso hasta nos encontramos a una niña. Se nos hizo un poco raro verla. Usaba un sari típico color verde. Se escondió tras una pared y solo se me ocurrió seguirla. Quizás estaba perdida o venía con alguien. Quizás sus papás tuvieron la misma idea que nosotros de venir aquí. Decidí seguirla. En caso de que estuviera perdida, escuchaba sus risas como si jugara a esconderse conmigo. Seguro era el lugar menos recomendable para hacer eso. Sin embargo, ella era una niña y muy seguramente no tenía ni idea de esos motivos. Cuando la encontré, no dijo nada, permaneció en silencio y le pregunté ¿Por qué estás aquí sola? ¿Sabes dónde están tus papás? Ella asintió con la cabeza y señaló hacia el noroeste. Te llevaría hasta allá. La tomé de la mano. Estaba fría, como si fuera de hielo. Cuando llegamos, se puso frente a mí. Sus ojos se tornaron negros y caían lágrimas de sangre de sus ojos. Escuché pasos, como si alguien estuviera atrás del muro. No pude hacer más que gritar y salir corriendo. De pronto, ella venía atrás de mí. Ahora, más llena de sangre y sentía como si susurros. Personas susurrándome alrededor. La desgracia y la muerte aguardan a quien decida residir en esta tierra. Apenas me encontré con uno de mis amigos, le dije lo que me ocurrió. Él también había visto a la niña. Y unos pocos minutos después, mis otros amigos llegaron corriendo. Y hasta con un video, en el cual se escuchaban esos mismos susurros, sombras y seres de humo con ojos negros. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué ha sido de esas pobres almas? Que están destinadas a continuar aquí, advirtiendo a los vivos muy seguramente. Para no correr con la misma suerte que ellos. Y arraigados a este lugar, hasta que Kalki descienda de su caballo blanco. Esta historia que te voy a contar sucedió cuando era joven. Seguro, ya la has de conocer. Esto me ocurrió el 14 de noviembre de 1995. Tenía que ir a Shenshan, pero, por desgracia, había perdido la corrida anterior. Y solo me quedaba la corrida que salía a la medianoche. Me senté a esperar. Y a mi lado solo llegó un señor, de avanzada edad. Comenzamos a platicar del clima. De lo calmada y vacía que estaba la terminal a esa hora. Apenas un puñado de pasajeros más que iban a otros destinos. Nosotros éramos los únicos que, al parecer, iban a abordar el autobús. El señor abordó el autobús primero. Se subió a la segunda fila tras el conductor. Me senté dos filas detrás de él. El viaje transcurrió tranquilo. Me entretenía viendo el paisaje mientras el sueño y el cansancio estaban por vencerme. Sin embargo, vimos a unas siluetas de personas haciendo la parada para subir. Usaban trajes antiguos, como aquellos que se usaban hace varias dinastías atrás. Se me hizo extraño. Escuché al chofer preguntarle a la boletera. Es un poco extraño verlos usar esta clase de atuendos. Y en este sitio que no es parada. ¿Verdad? A lo que ella contestó. Sí, definitivamente. Quizás son actores que ya no alcanzaron a cambiarse el atuendo. Y quizás esta sea su última alternativa para volver a casa. Al momento de subir, vi a una tercera persona. No logré verle el rostro. Ya que parecía cansado. Lo traían en hombros. Y tanto el anciano como yo pensamos que estaba ebrio. Algo que no sería del todo descabellado pensar. Al poco tiempo de que se subieron y se sentaron en la parte trasera del autobús, me inundó una sensación de inquietud. Algo que hizo que en automático perdiera el sueño. Al cabo de unos minutos, el anciano se levantó de su asiento y me dijo, ¡Dame mi cartera! Sorprendido, le contesté. Le contesté. ¡Debe ser un error! ¡Yo no la tengo! Vamos, tú la tienes. Nadie más aquí podría tenerla. Seguro aprovechaste el momento que pasaste al lado de mi asiento para robarme. No. Aguarde. Revise bien. ¿Qué tal si se cayó y no se dio cuenta? Puede estar en el piso. Buscamos en el piso, entre los asientos. Y siguió insistiendo. La boletera insistió que él guardó su billetera al momento de pagarle. Me enojé tanto que le contesté que mejor revisara sus cosas y que me dejara tranquilo. Pero el señor siguió insistiendo. La cosa se volvió insostenible y el chofer nos dijo, ¡Esto no puede continuar! ¡Los quiero en silencio lo que queda del trayecto a la siguiente parada! Ahí se bajarán los dos y arreglarán sus diferencias. Ambos tragamos saliva y nos mantuvimos en silencio por unos pocos minutos. Que a mí me parecieron horas. Hasta que llegamos a la siguiente parada y nos bajamos. Una vez que el autobús se fue, el anciano me pidió disculpas y dijo, Lamento haberte acusado así, pero fue la única manera que encontré para salvar nuestras vidas. ¿A qué se refiere? Al momento de subir al autobús, el viento sopló y noté que los otros pasajeros no tenían pies. Eran fantasmas. Estoy seguro. ¡Sus trajes flotaban! Si no hacía algo pronto, ¿quién sabe qué nos hubiera pasado? Me quedé anonadado de lo que él me contó. Vi su rostro, su expresión. Y en efecto, le creo. Decidimos ir a la estación de policía. Pero al dar nuestra declaración, el policía nos acusó de haber bebido y ido incluso de nuestras facultades mentales. Nos retiramos y decidimos pasar la noche y ver qué podíamos hacer al respecto. Y claro, tomar otro autobús a nuestros destinos. A la mañana siguiente, escuché en los noticieros que el autobús de medianoche con destino a Shenzhen se encontraba perdido y que no había llegado a su destino. Me dio mala espina, ya que en la terminal, antes de subirnos a otro autobús, llegó un policía y nos insistió en acompañarlo. Nos pidió disculpas por no creernos y nos tomó declaración como era debido. Al cabo de unos días, el autobús fue encontrado sumergido en un depósito de agua a 100 kilómetros antes de llegar a Shenzhen. Contando como únicas víctimas al chofer y a la vendedora de boletos. Por si fuera poco, según escuché más adelante, el autobús no tenía gasolina suficiente como para llegar a su destino. Los cuerpos estaban muy descompuestos, más del usual. Y lo más extraño es que las cintas de vigilancia de las terminales de autobuses no mostraban nada fuera de lo normal. Desde entonces, nunca he vuelto a viajar en autobús de noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace un par de semanas, mi abuelo falleció. Mientras ordenábamos la casa y guardábamos su ropa para regalarla, encontré un cuaderno, uno muy viejo y amarillén. Lo abrí y en él encontré una especie de diario en el cual mi abuelo narraba la historia con lujo de detalles que intentaré resumir lo mejor posible. 8 de febrero de 1939 Nunca tuvimos problemas de dinero hasta hace pocos años atrás. Desde la erupción del volcán Kizapú, varios proveedores de papá se vieron afectados y muchas de sus mejores mercancías dejaron de llegarnos de ahí. Papá hace lo posible. Desde el terremoto de Chillán, nos hemos visto severamente afectados, ya que casi todas las mercancías con nuevos proveedores que papá y mamá venden, provienen de allí y de Concepción. Pedro y yo comenzamos a trabajar después de la escuela para ayudar en casa. Mamá ha tenido que pedir préstamos y vender algunas de sus alhajas para que tengamos comida en la mesa. 10 de marzo de 1939 El otro día escuché a mi padre hablar con mi madre. Al parecer, no se dieron cuenta que yo estaba por allí. Eso, quiero pensar. Escuché que papá le decía a mamá, ¡Vamos amor! Recuerdo que mi padre contó que mi bisabuelo, en una gran necesidad, vendió uno de sus hijos mayores un barco, llamado el Barco del Arte. Tras esto, él comenzó a recibir mercancías. El negocio mejoró considerablemente. Algunos años después, su hijo volvió para visitarlos. Apenas platicaba. Se mantenía en silencio y no contaba nada de su estadía en dicho barco. Después, nunca mal survió. Con esta historia, ¿qué estás intentando decir vos? Que esta situación se está volviendo insostenible. Si las deudas nos alcanzan, quizás esta sea la única salida que nos queda. ¡Fantástico! Somos mercancía. Ahora, ¿a quién venderás? ¿A mí? ¿A uno de nuestros hijos? ¿O serás valiente y te venderás a ti mismo? Tras esto, me asusté tanto que decidí taparme la boca, escabullirme y ya no escuché más. Alguien de la familia sería vendido a un barco. 23 de mayo de 1939. El dinero ya no es suficiente. La mercancía no llega. Con la poca que llega, tarda mucho en llegar. Es doloroso ver la tienda vacía. Muchos se encuentran en la misma situación. Pese a sus esfuerzos por encontrar más proveedores y a salir a buscarlos por sí mismos. Hasta Punta Arenas y Santiago. Le sale muy caro todo. Papá teme que tendrá que vender la tienda y buscar otro trabajo. 18 de junio de 1939. Papá ha dejado la tienda y está trabajando en una fábrica en Castro. Toda mercancía que consigue y el dinero que logra ganar, lo envía aquí, a Kemchi. Mamá, ahora se hace cargo de la tienda, por si fuera poco. Antes de que papá se fuera, nos enteramos que tendríamos un hermanito o hermanita. Papá regresó, puesto que el abuelo estaba muy enfermo. Murió hace pocos días. Regresará a trabajar tras los retos funerarios. Por alguna razón, le decía. Ya sabes cuál es la solución, hijo. Ya sabes cuál es la solución. Ya son más de 100 años de aquello. 30 de marzo de 1940. Pedro ha desaparecido. No se sabe nada de él. Papá y mamá están muy raros, intranquilos. Pero tengo miedo de enfrentarlos y que esto me traiga consecuencias serias. 30 de mayo de 1960. Tras el terremoto de Valdivia, se ha vivido un caos en el país. La gran cantidad de desastre y de cómo la tienda en la que me he terminado haciendo cargo desde hace poco más de 10 años sigue recibiendo mercancía y sigue siendo próspera. Tuve que ir con mi padre, ahora que está desahuciado, y preguntarle la verdad sobre Pedro, a lo que él me respondió. Así es, así es. Pedro accedió a que lo vendiéramos al Caleuche, un barco fantasma que es abordado por brujos ahogados en el mar y algunos náufragos que se dedican a hacer fiestas y contrabandear. Cada que hay año bisiesto, recogen víctimas, por ello que se llevaron a tu hermano. Descuida, hace poco vino a vernos, se encuentra bien. Pero, como ya sabrás, no cuenta nada de su estadía en el barco. Gracias a él, pudimos salir de las deudas. Ahora te pido, hijo mío, que guardes y transmitas este secreto, ya que si alguien se encuentra en estas peripecias dentro de 100 años, ese sacrificio será el único capaz de rescatarnos de la ruina. No lo olvides. Debe de ser. En año bisiesto. Me sentí tan mal al leer esto. Supongo que quien recibió el mensaje fue mi padre. Y ahora que lo veo, estaré implicado en ello. Ahora bien, si la ruina me espera en unos años, ¿seré capaz de sacrificar a alguien de mi familia por prosperidad y abundancia para los míos en este negocio por 100 años más? Gracias. Soy maestra y recién comencé a trabajar en esta escuela, en San Benito, en Potosí. Llevo poco más de una década viviendo en esta ciudad. Estuve trabajando en otra escuela, pero al enfermar a mi madre, tuve que renunciar para atenderla hasta que ella falleció. Mi esposo y yo nos las vimos difícil, ya que con él únicamente trabajando y estando, habí todos a trabajar los dos. Un día tenía algunos pendientes que terminar. Había tenido apagones en casa y no pude terminar mi trabajo, así que opté por llegar antes a la escuela y terminar antes de comenzar mis deberes diarios en ella. Ese día me pareció ver a alguien caminando a la distancia, una silueta de una mujer vistiendo de largo. Un vestido blanco me dio mucho miedo. Escuchaba sus llantos. Pensé que era alguna persona que se metió a la escuela. Hablé con una señora de intendencia. Le dije lo ocurrido y fuimos juntas. Pero al momento de ir a la parte del edificio donde estaba, vimos a través de la ventana a una mujer con esa descripción y sin cabeza. Gritamos las dos. Salimos corriendo y de repente, Don Lorenzo nos vio y fue a ayudarnos. Al escuchar lo ocurrido, nos dijo. Al parecer, vieron a la novia sin cabeza. Una pobre alma que está penando. Está llorando por sus penas y desdichas. María era una joven hermosa y muy enamorada de Rufino. Deseaban casarse. Sin embargo, no tenían el dinero suficiente para hacerlo. Rufino decidió irse a trabajar a Argentina, ya que así lograrían hacerse del dinero suficiente para casarse. María prometió que lo esperaría, que se casarían al volver. Ella esperó, esperó y esperó por noticias. Lo intentó contactar tras un tiempo sin saber nada de él. Lo dio por olvidado. Supuso que él se había casado con alguien más o que incluso había muerto. Otro hombre de dinero la había estado cortejando. Ella, en su desesperación, tristeza e interés, aceptó su oferta. Justo el día que ella se casó, sus miedos se hicieron realidad. Rufino estaba allí. Se acercó a ella y la decapitó con un hacha. Tras el horror, todos se fueron. Se dice que el que sería su esposo dejó la región. De Rufino, se dice tanto que huyó como que fue capturado por la policía. Tras el incidente, la iglesia comenzó a tener problemas de construcción y tuvo que ser demolida, sin mencionar que ya antes ningún fiel había querido ir a misa allí. Una vez demolida, se construyó una escuela. Nuestra escuela. Ella sigue penando por su amor y por su gran error de no esperarlo. nos dio miedo, claro está, pero con el paso del tiempo nos acostumbramos a escucharla de vez en cuando, llorando y viendo su silueta en las ventanas. Hicimos la promesa de nunca quedarnos solas a escucharla. Pese a que siento más pena y lástima por ella, no logramos no tener miedo de sus penas, dolor y arrepentimiento, sin mencionar que a veces le da por buscar su cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!